Y aquí les presento a mi prima Lourdes, Margarita Rivera. Nos criamos juntas en Puerto Rico, o sea que llevamos toda una vida juntas. Así es, así es. Bueno, este, el día de hoy quiero conversar con todos ustedes sobre un tema que yo sé que se habla mucho de ello, que alguna vez, me imagino que alguna vez también nosotras hemos hablado sobre el asunto. Pero yo sé que siempre se aprende algo nuevo. Y les quiero hablar brevemente sobre las emociones. Primero que nada, muchas personas, hasta terapistas, algunas veces se confunden con lo que, con las emociones y con los sentimientos. Y cuando hablan de emociones y de sentimientos, como que los mezclan. Entonces, quiero empezar haciendo esta distinción. Solamente existen cinco emociones. Cinco emociones básicas. Y estas son la ira, el miedo, la tristeza, el asco y la alegría. Las voy a repetir de nuevo. La ira, el miedo, la tristeza, el asco y la alegría. Esas son las cinco emociones básicas. Todos los sentimientos vienen a ser derivados de cada una de ellas. Por ejemplo, muchas veces las personas creen que el amor es una emoción. Sin embargo, el amor es un sentimiento. Y el amor es un derivado de la alegría. Y ahí es que sale el amor de esa emoción, de la emoción de la alegría. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia básica entre una emoción y un sentimiento? Es que la emoción pasa rápido. Es algo que puede, a lo mejor lo que dura son unos 10, 15 minutos. Es algo sumamente rápido. Pero, ¿el sentimiento se queda? Tiene más vida. Lo sentimos, por eso es que dice sentimiento. Lo vamos a sentir por más tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Ira es la emoción. ¿Cuál sería el sentimiento? Enojo. Yo no sé si ustedes conocen a alguien o han escuchado historias de familias que están enojadas por años, por generaciones. Un grupo de familia no se habla con el otro grupo. Y ahí podemos ver claramente cómo el enojo es un tipo de sentimiento que se puede tener por mucho tiempo. El problema también con el enojo es que la persona puede desarrollar resentimiento. Entonces, ese es otro sentimiento derivado de la emoción de ira. Y el resentimiento también hace que muchas personas con mucho tiempo no se hablen, no se traten. O si se tratan, no se tratan con sinceridad o con honestidad plena. Sino como, mira a mí no me toque. De lejito. Entonces, tú casi yo la mía. Por cortesía, nos vamos a saludar. Pero tengo este rencor. Este rencor, como les comenté, que es el sentimiento, puede durar mucho tiempo si no se busca la manera de resolver el conflicto. Lo mismo con el enojo. La ira, a diferencia de ello, que es la emoción, una persona que llegue a escalar hasta ira, en 15 minutos, menos de 15 minutos, en 5 minutos puede dar un puño en la pared, dar un par de gritos, romper algo. Pero de momento entonces empieza a bajar. Porque la ira es así. Son unos minutos en que la persona que no sabe cómo controlar sus emociones, explota. Y claro, puede hacer mucho daño. Debajo de ira, han sucedido cosas bien tristes. De las cuales muchas veces no nos podemos, va a ser después demasiado tarde para arrepentirnos de ellas y no la vamos a poder recompensar o arreglar. Porque puede llegar a ser cosas serias, ¿no? Entonces, además de lo que les he estado comentando, quería comentarle especialmente del enojo. Cuando uno se está enojando, ¿cómo, qué hacer para uno no seguir escalando? Primero que nada, el enojo tiene síntomas. Tiene síntomas psicológicos y tiene síntomas físicos. Cuando uno se está enojando, va a tener, usualmente va a tener ciertos pensamientos, que son los que te llevan al enojo. Usualmente uno no se enoja así porque sí, sino porque empiezas a pensar. Mira, me está mirando, está hablando de mí, me está criticando. Empieza un sinnúmero de pensamiento. Y físicamente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tienen que empezar a fijarse a fijar en eso. Las emociones, los sentimientos tienen también esta parte fisiológica que pueden convertirse en las alarmas. De todas estas cuentas, espérate, estoy cayendo ahí. Por ejemplo, cuando uno se enoja, se puede, en mi caso, cuando me enojo, me pongo estresado, me frustro, empiezo a sudar. Usualmente, yo no sudo. Puedo ir al gimnasio y puedo salir de gimnasio seca. Sin embargo, si yo me empiezo a frustrar en una situación, y entonces quiero dejar la frustración y no quiero llegar a enojarme, no quiero llegar a la ira, como que el cuerpo lo que hace es que yo empiezo a sudar. Hay personas que solamente les sudan las manos. A mí no, a mí me empiezo a sudar las frentes, me empiezo a bajar eso. A otros se ponen rojos. Esa era la próxima gestión, otros se ponen rojos. A mí se me ponen solamente rojas las orejas. Entonces yo digo, Dios mío, las orejas me venden. Porque dicen, mira, aquí hay un cambio, aquí algo está pasando, ¿verdad? Y entonces, así que las emociones y los sentimientos tienen síntomas psicológicos y tienen síntomas también físicos. Y eso lo podemos convertir en nuestras alarmas. Aprender a identificarlo y saber que cuando esto está pasando, me estoy enojando y tengo que hacer algo para bajar, para no seguir escalando. La importancia de conocernos. Exactamente. Y cada persona es distinta. Por eso es que uno tiene que tomarse la tarea de conocerse. Yo sé, yo sé cuándo me estoy enojando, yo sé cuándo me estoy frustrando, yo sé cuándo yo estoy alegre. Porque me he tomado el tiempo para hacerlo. Además, claro, esta a mí se me hace más fácil porque yo he estado trabajando en este campo por muchos años. Y he estado entrenando a la gente para que lo haga. Entonces, cuando uno entrena, uno aprende. Entonces, ha sido para mí un aprendizaje de mucho tiempo. Por eso se me hace un poquito más fácil. Pero no quiere decir que sea imposible. No quiere decir que cualquier otra persona que no tenga mucho conocimiento del asunto no lo pueda hacer. Por el contrario. Sencillamente es escucharse. Escuchar. ¿Cuáles son tus pensamientos? Algunas veces no nos damos cuenta de qué es lo que estamos pensando. Pero estamos reaccionando. Entonces, en ese momento en que reaccionamos, es un buen momento como para parar y tratar de dónde vino esto. ¿Cuál fue el pensamiento que empezó a instigarme? ¿De dónde viene ese pensamiento? Porque se sabe que la mayoría de los pensamientos comunes tienen una raíz. Vienen de experiencias pasadas. Que están ahí escondiditas. Entonces, lo que tenemos que hacer es sencillamente tratar de llegar hasta ahí para poder resolver todo el asunto. ¿Verdad? Se pueden detonar y de momento hacen... Exactamente. Pero si vuelvo, como comentamos, si nos tomamos el tiempo de conocernos, de decir, espérate, esto... Voy a decir una palabra que yo solamente trato de evitarla, pero es el momento en que uno dice como que esto no es normal. A mí me gusta usar mucho esa palabra porque en realidad es normalidad, ¿verdad? Al fin y al cabo. Pero cuando uno sabe que se sale de donde usualmente uno está, yo creo que ahí es que empieza la normalidad, la anormalidad de la persona. Cuando sabe que se está saliendo. Yo tengo una amiga que es de Nicaragua y ella siempre dice salirse del plato. Yo sé que ella lo que quiere decirle es que tú tienes una área de confort que ahí es que tú te quedas, ahí es que tú manejas tus emociones, tus sentimientos, tu diario vivir, tu estado de ánimo. Entonces, cuando te sales del plato es cuando ahí es que tú tienes que pensar qué pasó en que yo estaba pensando. ¿Qué fue lo que me llegó? A veces pensamos demasiado, ¿verdad? Demasiado. Demasiado. Y se ha comprobado que podemos decir que el 90% de las cosas sin exagerar que nosotros pensamos no ocurren. No son reales, no se materializan. Y gastamos toda esa energía en pensar en todas esas cosas que al final y al cabo no van a... No estaban pensando mal de nosotros, no estaban diciendo nada mal de nosotros. Y nos vieron. Eso no existía. No, no, ni te vieron. Ni te vieron a lo mejor. ¿Y por qué no sentimos que somos el foco donde todo el mundo tiene que mirar? ¿Verdad? Así es. No, no. Así es. Hay personas que dicen, no me saludaste. Tú no me saludaste, Joven. Y es que sencillamente llegaste al lugar y estabas tan... en tus pensamientos ya, organizándote para el día, que por eso sencillamente ni te percataste ni te percataste que esa persona estaba ahí y no la saludaste, porque no... pero no con la intención de despreciarla o no saludarla. Y ahí tenemos una persona ofendida, enojada, que en un momento dado viene y explota y tú te quedas como, ¿qué pasó? Y es por todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, este, ¿tenemos tiempo todavía para unos consejitos ahí rápidos? Sí. Sí, lo que sí. Miren, una de las técnicas que ya, que yo uso mucho, especialmente con el enojo, es que yo le digo a Felicen que yo trabajo mucho con adolescente y niño, pero esto también como adultos lo podemos hacer, es que si estamos, empezamos a darnos cuenta que nos estamos enojando porque conocemos estas señales ya, pues hacemos la técnica que yo le digo, la técnica del semáforo. Es decir, un semáforo de tráfico, de tránsito, tiene tres colores, tiene el rojo, tiene el amarillo, tiene el verde. Entonces yo le digo, bueno, cuando tú ya te des cuenta que estás escalando, tú dices rojo, para, amarillo, procesas la información, de dónde viene este pensamiento, qué es lo que estoy ahora sintiendo, cuál es la emoción detrás de lo que estoy sintiendo en este momento, por qué. Y también piensa en qué puedo hacer en este momento, cómo ahora puedo arreglar ya lo que hice o los gestos que tuve, porque ustedes saben que los sentimientos también se expresan, no solamente tienes que ser verbal, uno con la cara y con los gestos del cuerpo empiezas a demostrar cómo te sientes. Entonces algunas veces cuando paras y empiezas a hacer la técnica del semáforo, ya tú has hecho cierto nivel de daño, si se puede poner así, has hecho expresiones y demás que ya los que están alrededor tuyo te están dando cuenta de que algo está pasando. entonces cuando estás ahí en la luz amarilla tú piensas, bueno, ya hice esto, demás, cómo es que lo voy a arreglar ahora y cuando ya tienes el plan pasas a ver que es que implementas lo que habías pensado, lo que habías procesado y esto es lo que se toma son segundos algunas veces, una vez uno tiene mucha práctica en el asunto. Hay otra técnica que dice y que en esto es que podemos incluir los aceites esenciales. Hay una técnica que dice que en momentos así tú deberías tener como prepararte un kit y dice ten algo para tocar que cuando tú te estés sintiendo enojado, grito, deprimido, cualquier tipo de sentimiento que te hace difícil trabajar con él, dice ten algo para tocar o ten puedes tener algo para ver para tocar tu vista o algo para saborear y uno de los consejos de algo para saborear es un pedacito de chocolate que rico pero también se dice ten algo para oler porque al oler tú puedes bloquear a nivel cerebral muchas cosas recientemente yo estuve leyendo algo sobre el sistema límbico que es el asiento de las emociones y el sistema límbico no se puede afectar ni por la visión ni por el tacto solamente por el único día por el único canal que el sistema límbico se afecta y la mitad de la cerebra que es la que tiene que ver con toda esta intensidad de sentimientos y demás es por el olfato descubrimiento muy bien esto está fantástico porque tenemos la herramienta así que cuando uno quiere afectar ese sistema límbico que tiene y a la mitad de la cerebral y son los responsables en sí por las reacciones y nuestras emociones y nuestros sentimientos y demás el olfato oler oler es lo que empieza ya a bloquear como nos estamos sintiendo muchas gracias lourdes muchas gracias linete así es verdad el olfato recuerden que nuestros nervios olfativos es por ahí donde percibimos todo el sistema límbico que es ese centro de las emociones y bueno para ustedes que están en eeuu hay un kit que se llama feelings que es el kit de las emociones que tiene unos aceites maravillosos que pueden servir de complemento de apoyo a todos estos consejos maravillosos que nos estaba dando el lourdes porque es cierto verdad esto uno tiene que primero aprender a hacer ese manejo como dice el lourdes ese semáforo pero con esto nos podemos apoyar muchísimo yo soy una que cuando ya siento como dice uno que ya la olla de presión va a tirar la tapa entonces me sirve mucho cerrar los ojos hacer como un poquito de respiración consciente y respetirme siempre como paz paz pero por supuesto voy y me aceito verdad oh si y evitamos reacciones que después vamos a decir ay caramba ¿por qué hice esto? ah si como uno dice uno sabe pero es importante cuando ya mejor me retiro si exacto antes de que venga esa explosión y luego uno pues con los aceititos uno sabe que ahí hay un gran apoyo que nos trae calma que nos trae energía que la aromaterapia cada aceite está ligado trabaja una emoción diferente entonces con todos estos maravillosos consejos los aceititos esenciales y bueno y por supuesto verdad el lourdes y liner hay casos en que tenemos que buscar la ayuda profesional definitivamente necesitan necesitan otros tipos de terapia más de más tiempo pero recuerden el sistema límbico es el que ahí es que están todas las emociones tentaditas y esa amígdala cerebral que también se envuelve tanto en el asunto y como se afecta como ya mencionamos es por el olfato que interesante así es bueno muchas gracias chicas y bueno yo les cuento